Amigos de Sports Venezuela, Japón es campeón del Clásico Mundial de Béisbol por tercera vez, venció 3 a 2 a los Estados Unidos con un final espectacular. El mejor que podíamos pedir, Shohei Otani ponchando a Mike Trout para vencer entonces Japón a los Estados Unidos aquí en Miami y ganar así entonces su tercer torneo. Francisco Rodríguez, te despediste ayer pero aquí estamos nuevamente, ahora sí hasta el final del torneo. ¿Cómo estás? Tremendo juego, ¿no? Para cerrar el Clásico Mundial del 2023. El de ayer creo que estuvo mejor. ¡No! El de México, el de México-Japón estuvo mejor. Tuvo más emoción porque tuvo más movimiento, más jugadas, acá pocas carreras. Esto fue más de picheo, más de picheo. Sí, pero Japón hizo todo lo que tenía que hacer, usó todas las piezas posibles para llevarse este juego. Utilizó a Yu Darvish en el octavo inning y todo el mundo sabía que Shohei Otani iba a tener el noveno episodio. Como tú lo decías, enfrentando a su compañero de equipo Mike Trout en el último turno, que parecía, bueno, el último rayito de esperanza para los norteamericanos, que terminó siendo un ponche con un picheo tremendo de Shohei Otani. Inbateable, en este caso, para Mike Trout. Japón termina como invicto. Sí, ganó todos sus juegos. Ganó todos los juegos y dijo, mira, para los que dicen que en Asia le ganamos a un equipo cualquiera, unos equipos cualquiera. También ganó al comienzo más o menos. Claro, pero vinieron a América y le ganaron a México y le ganaron a Estados Unidos, que digamos era el caballo también, otro de los grandes favoritos en este clásico mundial. Así es, vamos a remontarnos al comienzo del juego porque quizás nos vamos a olvidar un poco, pero Trout Turner volvió a hacerlo, quinto cuadrangular en este clásico mundial de gol impresionante, le dio la delantera a los Estados Unidos y parecía que nuevamente iba a guiar al equipo conectándole otra vez un honrón a un zurdo y sin embargo respondió rápidamente el héroe de ayer de Japón también en la parte baja de ese mismo episodio. Y Trout Turner que conectó cuatro cuadrangulares en los últimos tres juegos, conectó esta cantidad importante de honrón y conectó cinco en todo el clásico, algo que no pasaba desde el 2006, desde la primera edición del clásico mundial. Creo que fue uno de los baluartes más importantes para Estados Unidos por lo que hizo ante Venezuela y porque hoy fue el que puso adelante en la pizarra a Estados Unidos y en ese momento uno pensaba, mira, no, ya, Estados Unidos comienza con el pie derecho y va a seguir adelante, pero después vino la reacción de este conjunto de Japón con un cuadrangular que cayó cerca de acá, donde estamos nosotros, pero en el último piso. Al tercer piso, igual que el de Kyle Schwarber, ¿no? El de Schwarber también en el octavo episodio. Espectacular. A Yu Darvish también terminó en el tercer piso para acercar a los Estados Unidos. Lo que mencionabas del picheo de Japón me pareció muy interesante, no sé si te fijaste, nunca dejaron que ningún pitcher japonés enfrentara más de una vez a la alineación de Estados Unidos. Se fue al estilo opener, pero fue un juego de relevo, porque ni siquiera fue un opener, fue un juego de relevo prácticamente, y así Japón pudo mantener a raya la poderosa ofensiva de los Estados Unidos. Y no era porque les estaban bateando, porque la selección americana hoy no tuvo esa ofensiva temible, como lo había mostrado en los juegos previos, frente a Cuba, incluso frente a Venezuela, pero estuvo además la oportunidad, como tú lo dices, de hacer un desfile de lanzadores y cerrar con broche de oro, con un jugador que terminó siendo el MVP. Yo me quedo, y creo que un momento clave en este juego de pelota para los Estados Unidos, fue ese golpeo en tres y nada para Charver. Sí, después la sacó, pero estaba en tres y nada, con las bases llenas, y el hombre va a superar swing. Tenía tres y nada, bueno, el segundo y después venía Turner. Ah, es verdad, es verdad. Le hace swing, falla con Playa Jardín Central, y bueno, ahí se pudo ir, una de las oportunidades de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tuvieron gente en circulación a lo largo del encuentro, en el propio noveno inning, abre Jeff McNeil con una base por bola, muy buen turno contra Shohei Ohtani, le conecta un par de fouls, y después Mookie Betts, lamentablemente para ellos, conecta un rodetazo de frente para que se complete la doble matanza. Así que bueno, el picheo de Japón pudo sobrevivir, y ahora es campeón por tercera vez en cinco clásicos, hay que decirlo. Ha sido el rey de este torneo, esa es la realidad, más allá de si tiene la facilidad o no de que juegue en Asia y enfrente a rivales más sencillos antes de llegar a la semifinal aquí. La realidad es que cuando ha llegado acá a Estados Unidos, también ha ganado sus duelos acá, y esa es la realidad hasta ahora. Solamente ha perdido una semifinal contra Estados Unidos precisamente en la edición anterior, pero de resto Japón ha dominado cuando viene a Estados Unidos. ¿El mejor juego para ti en este clásico mundial? Yo creo que la semifinal contra México. Creo que esa semifinal contra México fue el mejor duelo. El segundo me quedaría con el de Venezuela-Estados Unidos. Y el tercero creo que este. Fue un muy buen juego, quizás un duelo más de picheo para los que les gusta, para los lanzadores que salgan de situaciones. A mí me gustan más los duelos de bateo como el de Estados Unidos-Venezuela, que cambia la situación en varias ocasiones, y uno se va emocionando, y hay un contraste de situaciones entre los fanáticos. Pero bueno, y para todos, ¿no? Y este clásico dio para todos, y cerró de la mejor manera la foto que quería Rob Manfred, dándole el trofeo a Shohei Otani, dándole la mano a Shohei Otani, y dándole paso además al clásico mundial de bichol del 2026. Un 2026 cargado de mucho deporte aquí en los Estados Unidos, porque no solo vendrá el clásico mundial, sino también el mundial de fútbol, que será en Estados Unidos, Canadá y México. Así que yo creo que... ¡Ay, prepárense! Si no se mudan para Estados Unidos... ¡Ahí lo rando, ahí lo rando! ...dos eventos mundiales en los que esperemos. En el de fútbol está Venezuela, estará Venezuela, y en el de fútbol esperemos que también esté Venezuela. Bueno, eso será tema de otro momento. Ya las eliminatorias sudamericanas comienzan pronto. Nosotros también en el de fútbol Venezuela estaremos haciendo seguimiento, por supuesto, de todo lo que es ese proceso, todos los detalles, los amistosos que se van a jugar en un par de días, porque ahí es donde comienza realmente la preparación. Todo eso lo tendremos acá en Esporto Venezuela, con el grupo de fútbol colombado por nuestro amigo Bruno Gómez. Y la Serie del Caribe pronto, muy pronto. El año que viene aquí en febrero, menos de un año estaremos aquí nuevamente con los campeones del Caribe, y veremos quién se lleva ese trofeo, a ver si Venezuela por fin se quita ese yugo dominicano y puede reaccionar. Así que bueno, le damos cierre entonces a esta cobertura, Francisco. ¿Te gustó, no? ¿Disfrutaste? Ah, bueno, qué bueno. Esperamos esta cobertura que empezamos en West Palm Beach, en la preparación de Venezuela al Clásico Mundial. Lo seguimos en Porto San Luz, y desde ahí en adelante acompañamos a esta selección en cada paso que dio hasta lamentablemente esa derrota ante Estados Unidos. Pero no quedó ahí el trabajo que hicimos nosotros para ustedes, sino continuó hasta la final. Así que yo creo que más satisfechos no pueden quedar. Llegamos hoy, de hecho, comenzamos 58 mil seguidores, más o menos en Instagram, por ejemplo, y ya hoy estamos llegando a los 80 mil seguidores. Un poquito crecimiento, ¿no? Y ojo, casi 2 millones de personas que vieron el contenido, que han visto el contenido de Sport Venezuela. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos, y seguiremos llevándoles toda la información desde el Lonely Food Park, evidentemente con los marcos de mañana. Bueno, un abrazo, hasta la próxima. Cuídense.